Semana, más información. Pues efectivamente, Pamela, muy buenas tardes, familia. Bienvenidos a esta semana corta para muchos de ustedes, es lunes. Para nosotros pues iniciamos esta semana de trabajo hoy martes y les quiero contar, como mencionaba Pamela, hay un gran contraste, tenemos una gran división alerta por tiempo invernal. Y bueno, y es que estamos con este frío muy lejos de esta temporada y así efectivamente, en el día de ayer le cuento que Denver, Colorado, tenía temperaturas casi en el rango de los 90 grados. Drásticamente el termómetro bajó, señores, a 40 grados. Tenemos actividad de nieve, nieve que va a persistir durante estos próximos días. Así que hoy martes indica 40 grados por debajo de lo normal. Para mañana miércoles estamos hablando de 25 a 40 grados. Hasta el jueves condiciones heladas de 10 a 20 grados por debajo de lo normal. Así que tremendo contraste cuando viajamos no tan distante, hacia California, a ustedes en Utah, sobre Las Vegas, en Arizona, tenemos todavía 39 millones de personas que siguen bajo el riesgo de altas temperaturas, de fuegos y de maleza. Así que lo más crítico de estos riesgos de incendios es más hacia el norte, notamos que más hacia el sur. En Los Ángeles, pues las condiciones del tiempo han mejorado, pero bueno, los reportes se muestran que el total de acres quemados, más de 2 millones, número de fuegos activos, ha sobrepasado los 80. Por el momento no se mira, pues actividad de lluvia en el pronóstico. En cambio en Denver, Colorado, tenemos actividad de nieve, lluvia, helada. Es el mismo sistema frontal que se desplaza desde Illinois al centro del país. Así que el sureste también con actividad de precipitaciones. El Atlántico, el trópico está muy activo, tenemos dos tormentas tropicales, paulet y bueno, aquí tenemos aleme, pero no representa peligro alguno, así que por ahí vamos bien. Es todo de mi parte, gracias por estar con nosotros. Pamela, paso contigo. Gracias. Gracias. Gracias.